¿Sabías que del total de nacimientos en Costa Rica durante el 2011, el 19% fue de adolescentes madres entre 15 y 19 años? Probablemente penses, a mí no me va a pasar, pero lo cierto es que tus decisiones tienen consecuencias y tener relaciones sexuales sin protección te expone a embarazos y a infecciones de transmisión sexual.